La noche está pa' fumar Un fili de esos que hacen volar Él nunca se va a enterar Lo que pasa cuando estás en mi cuarto Un perreo de infarto Hoy, vístete como sabes que me enciende Entre más duro que le meto se prende Hay conexión entre tu cuerpo y mi mente Dale caliente y siente Feeling, esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy Feeling, esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy Prendeme un fili por la mañana Que lo que empezó anoche todavía no acaba Me dijiste que tu amiga ya no regresaba Y le pusimos fuego a te prender en llamas Y después que lo aprendes a perfumar Le gusta oye cocher una broma Es así, bello sencilla de fumar Es así, le gusta quien la presuma Feeling, esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy Feeling, esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy Esclano otra vez que yo quiero mirar todo eso Es que a ti es un placer además que me gusta tu sexo Y me gusta como vuela cuando se asoma la luna Mueve todo el cuerpo, bebe como tú no hay una Si por mí estuviera baby en tu cintura Admirando toda tu locura Prendelo Prendelo La noche está pa' fumar Un feeling de esos que hacen volar Él nunca se va a enterar Lo que pasa cuando estás en mi cuarto Un perreo de infarto Hoy, vístete como sabes que me enciende Entre más duro que le meto se prende Hay conexión entre tu cuerpo y mi mente Dale caliente y siente Feeling, esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy Esa noche la pasamos bien Esclano, vida y sex Y no hay mayor placer mujer Que verte bien crazy